El efecto de la crisis sanitaria por el COVID-19 se vio reflejado en una fuerte caída de la economía. El IMASEC de abril fue de menos 14.1%, cifra escalofriante que no se veía hace décadas. La verdad es que el dato que ha llegado del IMASEC es un dato muy malo, es horrible. Por lo que significa, significa que la economía está muy trancada, eso es grave. Por tanto que hay problemas futuros de desempleo severos y también que hay menos recaudación. O sea, el Estado va a recaudar menos recursos por la falta de actividad y por tanto por menos impuestos. Pero que todos se encierren en su mundo y nadie gaste, solo empeora la situación. Hay que gastar o invertir con sentido. Que junto con la pandemia, que junto con la capacidad de ayudar y de proteger a las personas, también hay que incorporar el concepto reactivación. Por eso hay que cuidar cada peso que se gasta, para que tenga el objetivo de ayudar a los que lo necesitan, pero también ahora en adelante ayudar a la reactivación. Porque si no, el problema del empleo va a ser muy severo. Tenemos todos que combatir juntos. Por tanto, hay un gran plan que nos ayude a eso de la vida. Vivimos momentos difíciles porque la pandemia está avanzando muy rápido. En Santiago ya se ha contagiado más del 1% de la población. Esto se traduce en empresas que cierran, trabajan a medias. Pero lo único seguro es que esta crisis nos afectará a todos.